Ella es una mujer atractiva y hermosa, aunque no siempre es así. Desde niña su familia guarda un secreto. ¿Y ahora sí me puedo ver en el espejo? No, mi amor, te he dicho mil veces que nadie se puede ver en ese espejo. Porque es un espejo muy especial, que solamente se puede utilizar una sola vez. Así que recuérdalo, aunque yo no esté, nadie se puede mirar en ese espejo. Hasta el día que su deseo se cumplió. Ahora sí, mírate, mírate al espejo. Haciendo que el hombre de sus sueños se enamorara de ella. Sin saber la verdad. Caracol presenta la historia de una mujer que de día es hermosa y en la noche... Si supiera la verdad, jamás se fijaría en mí.